Hemos votado a favor de este texto conjunto, como no podía ser de otra forma, porque realmente recoge dos temas muy importantes. Uno, el refuerzo de esas nuevas tecnologías, que está siendo posible y haciendo posible que muchas personas dedicadas a ese trabajo presencial en las diferentes oficinas de empleo y formación de toda la región se puedan liberar esos recursos humanos tan importantes y tan necesarios y formados, como no, en temas de orientación y asesoramiento a desempleados y a empresas de nuestra región. Hemos votado que sí a este texto conjunto también, señorías y señor presidente, porque me decía esta mañana mi portavoz, el portavoz de mi grupo parlamentario, que la labor de un responsable político es casi mal, la más importante, es alcanzar consensos, acuerdos, porque eso siempre es bueno para el conjunto de la sociedad. Política de acuerdos que, señor presidente, se ha puesto de manifiesto en multitud de ocasiones, que es la marca de la casa de todos los gobiernos del presidente va al cárcel. Y que, señor presidente, señorías y público que esta mañana nos acompañan, una vez más este grupo parlamentario ha trabajado, sí que es cierto que en colaboración y estrecha colaboración con el resto de grupos parlamentarios, en llegar a este texto conjunto, un texto conjunto que sin el trabajo de todos no hubiera sido posible, señor presidente. Pero es que nos tenemos que... Yo agradezco el consenso al que hemos llegado, señor presidente, pero a quien hay que felicitar esta mañana aquí es a la sociedad murciana, porque nosotros trabajamos, por el beneficio es para ellos. Gracias, señor presidente. Gracias, señora González.